muy buenas que hay people estamos acá en mobile legend y vamos a reclamar lo que sería la skin actual que hay en el evento actual no obviamente porque si es quien actual tiene que ser el evento actual que es la de sol y playa que se llama sol y playa sol y arena de cliente miren resulta que no tenía no tenía la verdad mucho interés de grabar este vídeo pero bueno resulta que se me dio al final que dijo bueno lo voy a grabar porque porque este evento iba a durar si no me equivoco cuatro días no y aquí como pueden ver o sea la cantidad de fichas yo voy a reclamar estas fichas que tengo aquí no reclamamos y reclamamos estas fichas que se van renovando de forma diaria estos retos no daban justo para que nosotros podamos sacar la skin no pero qué pasa resulta que aquí donde dice aquí share 2 match no que tenemos que compartir 22 resultados de la partida en facebook a muchas personas como a mí no nos deja compartir no sé por qué no sale un cartel de error provee ya desactivando la rotación y un montón de cosas que me estuvieron diciendo la verdad pero no no fue y me sigue sigo sin poder entonces yo saqué una captura de la cantidad de veces que compartí y de que aquí el número no aumenta me sigue en 0 de 2 y lo mandé al servicio técnico acostumbrado a juegos como monster legend no no tenía ni la más mínima esperanza de que me contesten y bueno recomendé también que todos mandemos una queja para que lo solucionen resulta que no solamente lo solucionar no lo solucionaron no lo pudieron solucionar claramente porque todavía sigo sin poder compartir pero agregaron dos días más que ya no sean tan prescindibles esas compartidas no entonces sí sí de pronto a ti sólo te faltaban las compartidas seguramente habrá llegado porque pusieron dos veces más todo el resto de los retos y no sólo eso sino que como respuesta al mail que yo mandé me mandaron estas dos monedas que te darían por 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 haber compartido no entonces la verdad que esa clase de tratos que tal vez vos estás haciendo esto y te parece una boludez pero no es una boludez porque te das cuenta de que hay alguien del otro lado que de verdad está leyendo tus vídeos o sea porque la mayoría de los juegos te piden feed la mayoría de los juegos te dicen que los puntes que que les des tu opinión y tal y luego esa opinión sinceramente se la pasan por el nabo simplemente te quieren dar a la idea de que ellos les importa tu opinión y aquí no es así al menos no me ha parecido así hasta ahora la verdad que me ha parecido súper cooperativo me pareció que de verdad arreglan cada vez que hay un bug o algo no pasa en una semana y ya lo arreglan y eso me parece que está genial pero bueno sin más dilación y apurando un poquito el tranco vamos a reclamar aquí como pueden ver ya tenemos las 30 perfectas para canjear y tenemos sol y arena perfecto que decirles que no me gusta sinceramente la skin pero bueno vamos a usarla igual y vamos a ver también creo que tengo para reclamar esto voy a utilizar ahora y me da festival de invierno perfecto tengo esto también para abrir cierto ya me estaba olvidando y uno de estos tengo 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 así como cositos ahí por todos lados así que bueno lo que voy a hacer ahora es ponerme a buscar una partida vamos a ver si podemos armar una escuad ahora así que lo que voy a hacer es tratar de armar una escuad porque hace mucho no juego con clean así que no sé qué tan bien jugaré y directamente arrancaremos con el gameplay para ver la skin dentro del juego no cuando ya estemos por entrar si no se comen todo él lo que venía a hacer el matchmaking así que ahora nos vemos bueno aquí estamos entrando a la partida si no me equivoco voy entrando tarde me parece me parece que voy entrando tarde porque me saco en plena en plena aquí carga puede ser o no sí mire lo que compro madre mía eso que fue la torre lo mató bueno no me entero de mucho bueno tampoco acabo de entrar igual no es que bueno podemos ver la esquina que es la idea es para que vinimos para ver la esquina me perdí la primera jungla no qué carajo a dónde se fue y quién mató aquí uno y el otro no bueno vamos que tan tarde pude haber entrado como para estar tan perdido no tenemos uno adentro ya les digo hace mucho no juego con con blind la verdad pero bueno como estirador y no es la verdad no es que sea fácil de usar sino que de pronto yo como juego mucho con es que se nos deja Lawler bueno vemos que ya sacó un clon este muchacho aquí eeeh te vas, te vas, bueno hablando un poco de el de lo que vendría a ser el gameplay en sí, iba a venir a jugar solo Q, pero bueno, este, justo en ella va a jugar, así que me vino bien. Bueno, esto va medio pegado. Vamos a ver si puedo, no, qué carajo, oh, cómo voy a renegar con esto, eh, porque está el, claro, está la porquería esta de botón invisible en el mismo lugar donde se supone que se compra, entonces, algo me dice que voy a, que voy a renegar de lo lindo con esto. Bueno, a ver, nos vamos a quedar acá, oh, ya están ahí perdiendo la línea de abajo. Nos vamos a quedar acá, no nos vamos a desplazar mucho, la verdad, porque como les digo, hace mucho no juego con Glint y no quiero, la verdad, andar ahí haciéndome el héroe. Y menos con el juego así pegado como va. Tenemos a este monillo acá. No, sí, lo tiré por acá. Es que la verdad reacciona súper tarde y bueno, ni hablar que Nera como que por ahí ve que te estás muriendo, pero ella no va a venir, ¿no? Sí, como que no va a venir. Eh, ni siquiera sé que build me voy a armar ni nada, porque ni vi que build tenía esto. Pero bueno, como les digo, en realidad la finalidad del gameplay es meramente mostrar la esquina, así que. Eh, a ver. Me encantaría saber qué está haciendo ese Balmón ahí arriba. A mí siempre me tocan estos equipos extraños o algo. Eso, eso fue una mala decisión. Mirá, mirá vos, eh, Nena, ¿por qué te vas? Cuánta, cuánta, me encantaría ver cuánta vida tenés, ¿no? Porque, ¿dónde estás? Bueno, no tenés mucha vida, pero... Ay, que respiro profundo. Y perdimos la torre, ¿no? Obviamente. Pero bueno, es una partida clásica, es una partida clásica, tengo que... Vengo jugando toda la noche, vengo jugando toda la noche, así que por ahí estoy como un poco... Un poco ahí... A tope, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, ¿qué pasa acá? A ver. Pero es una partida clásica, no debería... No debería haber llegado... No, yo tengo una partida, pero lo voy a llamar. Joder, joder... Ya, va a salir otro gameplay de esos especiales en los que me tocan esos equipos super pro, ¿no? Es más, creo que incluso Viendo que voy a tener Una mala onda tremenda para comentar esto Capaz que lo que más convenga directamente Es dejar Música, ¿no? Música, no jodas No, directamente lo que voy a hacer Es pasar del medio Me voy a ir a fedear yo solo, la verdad Porque ¿Qué hacen esto? ¿Qué hacen robando Juegos acá a este lado? Buena, buena, Zaylon Buena, traemos un Minion, ¿no? Inicia con un Minion, no pasa nada Normal Ahí está, es el que tiene menos vida Es el original Por así decirlo Ese, el que se está yendo, justo ese Puesto Ahí, el Argus está, sorry, sorry No vi, no vi que el Argus estaba en En modo inmortal Perdón, fue mala mía Ay, qué paciencia Bueno, ya tengo para comprar el primer item Así que yo creo que voy a comprar Me voy a dañar aquí Me voy a parar aquí un segundo Y voy a ¿Por qué no tengo Garra de As aquí para comprar? Voy a comprar Garra de As O directamente Sí, sí, me voy a comprar Garra de As Voy a tomar mi tiempo para Para elegir Uy, 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 ¿qué tenemos aquí? Una Doña Mija Leí Llegué a darle el tiro de gracia Fue genial Llegué a darle el tiro de gracia Bueno, a ver No vamos tan mal, a decir la verdad Ni yo con Klein Ni la partida Bueno, sí, la partida en general Puede ser que sí vaya medio Joder Me encanta porque Nela vaquea con la mitad de la vida No tiene La mitad de la vida Y se va a la base Igual está bien Igual está bien porque Hay que cuidarnos Para no feriar tanto al enemigo No, por ahí Está bueno No vamos a ir tanto Pero bueno Me encanta el Balmure Stick La corrió hasta allá Para matarla Genial Pero bueno Vamos a ver cuánto más vive Porque Ya para unir No vamos a ver nada Yo creo que me voy a ir Arriba Voy a ver qué pasa aquí Primero Y luego voy a ir arriba A ver si tiro Algunas torres arriba Uy, me viene Me viene Mi onda La partida igual Como que va un poquito Un poquito Me parece Para acá ¿Dónde queda el Balmure? No te vayas La puta madre Volve acá Puesto Y el Argus Uy, acá en el medio Hay Tengo que irme de acá Tengo que irme de acá No sé qué hago ahí La verdad Vamos macho Vamos macho Uy Me voy Me voy Me voy la verdad Porque hay mucho Mucho salseo ahí Y no, no, no No quiero Prefiero venir acá arriba Tomármelo con calma Vamos a avanzar un poquito Acá Muy bien Vamos a dar un golpe acá Y vamos a comprar ¿Dónde está aquí? Bueno, yo creo que sí Ya vamos a tirar Esta Esta parra Bien Bueno, vamos bien Vamos bien No nos podemos quejar La verdad Lo vamos remontando Al principio Fue como que Muy malo Ahora ya está Tienes que quieren ayuda Con el Lord Pero yo prefiero tirar la torre Es que no sé por qué Mira No sé por qué Descuidan todas Nuestras torres ¿No? Vienen todos A pegarle al Lord O sea Descuidan todas Nuestras torres Y Aquellos están Garchándose las torres Y de pronto También Resulta que Espero que te valga No sé quién inició el Lord Pero espero que te valga La verdad Mira Mira qué bien Qué bien Sos un pro Mira Te aplaudo con el pito Qué bronca Lo conoces La verdad Que inició el Lord Y yo también Soy normal Por venir Y seguir al pelotudo Que inició el Lord Pero bueno Fuera La buena onda Que le pongo Cuando comento Sin ganas Es espectacular Nos llevamos un orillo Aquí Un orillo ¿No? Y por lo menos Se pudo ver la skin Que eramos La skin que sacamos Gratuita Espectacular Estos equipos Que me tocan a mí Son Pero Qué cosa 0-5 el Cylon Lo iba a reportar Pero no Dejalo Que sea feliz Con su forma De jugar Pero bueno En fin Aquí tenemos la skin Y Recuerden que ahora Dentro de una Semanilla más o menos Se viene otro evento Donde van a dar 5 skins Así que ya hablaremos De él en su momento Así que lo que voy a hacer Es editar este video Y fijarme Si queda con mucha mala onda No lo voy a subir Pero no creo la verdad Porque Creo que es aceptada No la mala onda Porque vamos Esos equipos que me tocan a mí Son de toda la vida O sea Es como que El juego que yo juegue Es como que El emparejamiento del juego Dice Tengo un puñado de mancos Y te lo voy a dar todo Es más o menos así Así que bueno Esto es todo lo que le quería mostrar La skin esta Que no es nueva la verdad Pero bueno Es una skin gratis Todo lo que sea gratis Viene bien Así que Les mando un saludito Desde aquí Y los dejo con el pantal ¡Suscríbete!